Mi amor, en un mazo de cerveza, te olvidaré Porque queremos, llenar a tu corazón, porque ya somos, falta de ti Seguimos escalando, hacia el éxito, ¡muevete! ¡Hey! ¡Por favor y cariño! ¡Venez! ¡Roli! ¡Y su educación! ¡Las ilusionadas! ¡Desde Sucre Bolivia! ¡Las ilusionadas! Yo no puedo entender, porque estoy sola Refugiada en las copas de cerveza De la copa que llora en mi mesa Y hoy llorando junto a mi papá Yo beberé con la cerveza, refugio que en ella tengo yo Sírvame una copa llena, eso estoy llenando, no importa Lloraré con la cerveza, refugio que en ella tengo yo Sírvame una copa llena, eso estoy llenando, no importa Donde será tarde, mis arrepentimientos, pero yo te amo, de corazón Jamás perdonaré ingrato, te olvidaré, un vaso de cerveza ¡Sí! ¡Muévete! ¡Sí! ¡Muévete! ¡Las gintas producciones! ¡Mairi Pedrado! ¡En Sucre Bolivia! ¡Muévete! 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 Vamos a tomar, vamos a brindar ¡Muévete! ¡Jejejeje! Yo no puedo entender, porque estoy sola Refugiada en las copas de cerveza Que en la copa que llora de mi mesa Y hoy llorando junto con mi corazón Lloraré con la cerveza, refugio en mí ya tengo yo Sírvame una santa llena, él se escogió en mi cuerpo Lloraré con la cerveza, refugio en mí ya tengo yo Sírvame una copa china, él se escogió en mi cuerpo Y como baila el señor Lucio Tapia y su señora Angelica Férez en su crebolilla Baila, 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 no, 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 no Sírvame una copa china, él se escogió en mi cuerpo Lloraré con la cerveza, refugio en mí ya tengo yo Sírvame una copa china, él se escogió en mi cuerpo Se unen los grandes sellos del éxito Estudios Cultura y Nativo Producciones En la Chabamba Bolivia En la Chabamba Bolivia En la Cajuca jajajito Anny de Chabamba Balá En la Cajuca jajajaja En Chop Hy ᵗ En la Chabamba Bolivia Con H lecture chacente Vean esta chacinta Llega el marco musical, los fabulosos del escenario Todo empezó, todo mirando, nunca pensé quererte tanto Todo empezó, todo mirando, nunca pensé quererte tanto Pero ya ves, te quiero tanto, aún así no estás sabiendo Y mi corazón te sigue amando Todo empezó, todo mirando, así es el destino Y nació el club de amor, y ahora, ¿dónde terminó? Así es la vida, entre penas y tristezas, pero seguimos adelante Porque te quiero, tú te aprovechas Porque te amo, tú te aprovechas Porque te quiero, tú te aprovechas Porque te amo, tú te aprovechas Pero ya ves, te estás ganando Esta tristeza me está matando Mi corazón te sigue amando Ahí está Condor y Producciones Solo René En todo Argentina Salud, salud Salud, cha Y un saludo especial Para Luz Clarita En Cochabamba ¡Échalo! Todo empezó, todo mirando Nunca pensé quererte tanto Todo empezó, todo empezó Todo empezó, todo mirando Nunca pensé quererte tanto Pero ya ves, te quiero tanto Aún aquí no estás sabiendo Mi corazón te sigue amando Cantando, bailando Cantando, bailando Yo te he conocido Jugando, yo me enamorando Te quiero, te amo Cariñito mío Vuelve amorcito Cantando, bailando Yo te he conocido Jugando, yo me enamorando Te quiero, te amo Cariñito mío Vuelve amorcito Con la creación y su estilo De chiquito, del amor Estudios, dulzura, producciones Escuchabamba, bolivia Si, vamos a seguir Y son Como toca Los fabulosos del escenario Con la creación y su estilo Wilber Bichito Henry Rolly Y ese bajo electrónico Échalo Y ahora sí Yo quiero ver Yo quiero ver gozar Como zapata Mi gente Eso Mueve la cintura Cintura así Mueve la cadera Cadera así Mueve la cintura Cintura así Somos Los fabulosos Del escenario De molesta Mueve la cintura Mueve la cintura